Yo he apretado, pero aquí no he hecho nada, tío. ¿Sí, ha hecho? ¿Eh? Vale, te hago otro y ya está. Yo he apretado este de aquí a fondo. Y luego lo he soltado. Te hago otro y ya está. Aquí luego sale todo lo que se ve, ¿no? Espera, Juanjo, que te sales.